Buenas noches compañeros, buenas noches compañeras. Antes que nada empezar, lo obliga a decir, es un orgullo poder hablar acá, poder hablar delante de tantos jóvenes y de tantos grandes luchadores y en primer lugar desde la juventud de Izquierda Socialista, señalar, saludar en primer lugar a los compañeros de la UJS, del Partido Obrero, a los compañeros de la juventud del PTS, pero en especial también saludar y en particular a los compañeros no agrupados, a los compañeros independientes, a esos compañeros que han reclamado el esfuerzo unitario que hemos hecho, que demuestran la justeza de ese reclamo y que señalan que vamos por un buen camino, tantos han sumado decenas en todo el país. A esos compañeros independientes para empezar y que se han sumado militantemente a la campaña del frente de Izquierda, queremos pedir un aplauso porque es de su ejemplo que nos nutrimos y que queremos seguir avanzando sobre el camino de la unidad de los que luchan. Compañeros, para... La enorme tarea, la enorme campaña que tenemos por delante se da en un contexto en que la juventud en todo el mundo se está levantando y no es mera casualidad, no es el mero espíritu adolescente, es la consecuencia y la respuesta objetiva a los ajustes, a los intentos de ajustes que tuvieron los gobiernos capitalistas de todo el mundo en el marco de una nueva fase de la crisis crónica que tiene el capitalismo. Son jóvenes los que protagonizan las masivas marchas en defensa de la educación, son jóvenes los que protagonizan huelgas en todo el mundo en defensa del salario, son jóvenes los artífices de grandes rebeliones contra los regímenes políticos, son jóvenes los que le ponen el cuerpo y la vida, el cuerpo y la vida a las revoluciones que se dan por el pan en todo el mundo. La juventud acá presente necesariamente, entonces, está hermanada con los compañeros de la juventud europea, con los compañeros de España, con los compañeros de Grecia, pero también con los compañeros de Egipto, de Libia, de Siria y de todo el mundo árabe que se está levantando con los dientes apretados y con las armas que sabe conseguir para luchar contra los gobiernos dictatoriales proimperialistas de la región. Compañeros, ¿y esto qué decimos respecto de la juventud? Lo decimos en un contexto en que en nuestro país, y de cara a la pelea que tenemos por delante, hay una batalla concreta, hay una batalla concreta respecto justamente por la juventud, una batalla contra el gobierno, contra el kirchnerismo, contra esa ideología que sale de oficinas de Puerto Madero, de la Cámpora, que le dice a los jóvenes que no tienen mejor cosa que hacer, que apoyar a un gobierno que lo único que hace es cumplir a rajatabla con los dictámenes del imperialismo. Frente a esos que queremos construir otra juventud, frente a esos que peleamos del frente de izquierda, y acá está la juventud justamente que reivindica y que rescata el ejemplo de la juventud del cordobazo, el ejemplo de la juventud que se jugó con la clase obrera contra la dictadura, el ejemplo de la juventud que hizo el argentinazo, somos continuidad de esa juventud, de Maxi Darío, de Mariano Ferreira, y esos tipos de la Cámpora no son más que pichones de burócratas que están puestos a dedos por el Estado. El que no salta. Justamente compañeros, se trata de dos modelos, dos propuestas opuestas, completamente opuestas para la juventud. Una que está con Pedraza, con los favales, con la patota, y otra que está que reivindica el ejemplo militante de Mariano Ferreira, la lucha de los tercerizados del Roca, y que está junto a Elsa en la pelea que está dando. Una que reivindica y que defiende a Moyano, y otra que se juega a fondo y apuesta por las nuevas conducciones combativas. Una que banca Pedraza en toda la línea, en la Unión Ferroviaria, y otra que banca muerte a la Bordó Nacional, a la Comisión Combativa del Sarmiento, que fue la primera en parar el día que Mariano Ferreira lo mataron, y fue la única seccional de la Unión Ferroviaria que no paró cuando esos hijos de puta llamaron a parar en defensa de Pedraza. Compañeros, estos dos modelos, se muestran hoy en día también en una lucha concreta. El modelo de la Cámpora, del gobierno, quieren acercar a la juventud, a Peralta, a la patota de la UOCRA, a la gendarmería presente en Santa Cruz, y acá está la juventud que quiere ganar a todos los jóvenes para salir a rodear de solidaridad a la huelga de los trabajadores docentes de Santa Cruz, que entiende que hay que apoyar su fondo de huelga, y que si los docentes de Santa Cruz ganan, si se derrota el kirchnerismo en esa provincia, si se derrota el kirchnerismo en su provincia, ganan el conjunto de los trabajadores y los sectores populares del país. Para ir cerrando, compañeros, no queremos perder esta oportunidad, para hacer un llamado en particular a todos los estudiantes de la universidad, pero en particular también a las agrupaciones llamadas de la izquierda independiente, a que tomen posición y que tomen partido por el frente de izquierda. A que tomen posición por este frente, por este frente que va a ser el que en estas elecciones levante, defienda y reivindique al estudiantazo del año pasado. Porque este frente de izquierda justamente lo que hace es bancar y salir a pelear con la bandera que encabezó el 16 de septiembre del año pasado, con esa bandera que decía, que tanto Macri como Cristina desfinancian la educación pública, y por ese camino lo llamamos a luchar, a seguir peleando, a continuar en el plano electoral la pelea que dimos el año pasado, en la lucha, en las tomas de las facultades y que nos llevó a tantos triunfos. Porque el frente de izquierda reivindica al estudiantazo, va a seguir por ese camino, se siente orgulloso de haberlo protagonizado y está seguro de que nuevas y cada vez más grandes rebeliones estudiantiles vienen, porque eso es lo que marca el contexto internacional, eso es lo que marca la crisis económica del capitalismo y eso es lo que marcan todas las grandes luchas que se están dando en el mundo. Por último, compañeras y compañeros, lo último que queríamos decir tiene que ver con este enorme esfuerzo que hemos hecho en pos de la unidad de la izquierda y que entendemos que desde Izquierdo Socialista esa unidad que nos reclaman tantos y tantos luchadores no es solamente para un conflicto, no es solamente para las elecciones, no es solamente para agosto, no es solamente para octubre, es la unidad estratégica que tenemos que construir los que queremos trascender el capitalismo, los que queremos construir esa sociedad, que las generaciones del presente reclaman en la tenacidad de sus luchas, que las generaciones del futuro nos reclaman como garantía de su existencia y que tiene un nombre y un apellido concreto que es necesaria, que es posible y que es una Argentina socialista en un mundo socialista. Viva la unidad de la izquierda, viva la unidad de los que luchan, que viva, que crezca, se fortalezca y se desarrolle el frente de izquierda. Gracias, compañeros.